En cualquier momento ya vamos a estar enlazados con la información en vivo también con nuestro compañero Eduardo Lindo desde el Parlamento porque en estos momentos se va a presentar el Ministro de Justicia, Daniel Figalo, ante la Comisión de Ancash. Estamos ya con nuestro compañero Eduardo Lindo y se va a pronunciar el Ministro de Trabajo, Fredio Tarbla. Y bueno, pues es producto de esa circunstancia. Yo creo que no solo se está exagerando, se está perdiendo objetividad. En ningún momento este gobierno ha presionado a ningún procurador para que actúe de una o de otra manera. Si se hubiese querido tener procuradores dóciles, adosados, simplemente se hubiese nombrado a amigos. Se apostó por procuradores independientes. Lamentablemente en el tema de estas señoras se equivocaron porque obviamente, miren ustedes, grabó a su jefe. Violando la ley, pues la ley a los procuradores no les permite hablar. Si es que no tiene autorización el Consejo de Defensa del Estado, salió a declarar. Hay quienes piensan lo contrario. Donde, obviamente, donde no hay respeto al derecho y a la institucionalidad, no puede haber desarrollo. ¿La separación entonces es una decisión correcta, Ministro? Por supuesto, es una decisión bien tomada, pues creo que no es posible, ¿no? Miren, meses atrás ya le estaban grabando al Ministro, que eso no se está comentando. Que en el tema de fondo no hay ninguna presión. Yo invito a los señores procuradores que están y que han estado, que digan si alguna vez se les ha presionado para que resuelvan en uno o en otro sentido. ¿No demostró algún tipo de interés particular en este caso de Martín Belaúndez, señor? Eso se denota. Bueno, a ver, este, ¿uno por uno? Sí, si había mantenido un interés particular en el caso de Martín Belaúndez. No, no, no. Lo que pasa es que una semana después, creo, no tengo los datos exactos, se convocó a Consejo de Estado. Yo fui partícipe en ese Consejo de Estado como presidente del Congreso. Estuvo el señor, este, presidente del Poder Judicial, el contador y una serie de altas autoridades. Casualmente, en ese Consejo de Estado, el presidente pidió a todos los poderes fortalecen el tema de Ancash. Dijo que no podía continuar Ancash de esta manera. Y a raíz de eso se produce el punto de quiebra en Ancash. Entonces, yo no entiendo qué pueden hacer. Señor Reyes, ¿qué hacía ahí el asesor del presidente, por ejemplo? ¿Se justifica la presencia del señor Eduardo Rubén? Bueno, él tenía que explicarlo, pero en todo caso tenía que tener información para el Consejo de Estado que se venía. Y uno de los temas centrales del Consejo de Estado fue el tema Ancash. Y como consta ahí, a las distinguidas autoridades que estuvieron, lo que el presidente exigió es que cada institución, con taloría del Ministerio Público, no estuvo el fiscal de la nación posible presidente del Poder Judicial, cumplan su función constitucional y investiguen con fortaleza el tema de Ancash. ¿La bancada le ha dado el respaldo, entonces, al Ministro de Justicia? Están escuchando al Ministro de Justicia y, obviamente, tiene todo nuestro respaldo. ¿El ministro de Justicia no puede creer su percasa en el caso de la presencia del ministro? No, de ninguna manera. ¿El ministro no es decisivo? ¿Qué ministro? ¿Qué ministro? El ministro es presidente del Consejo de Defensa del Estado y tiene que estar enterado de todo. Tiene que preguntar a los procadores. No, pues, pero han habido otros casos. Lo que pasa es que ese es el audio que han sacado. El ministro tiene que estar enterado de lo que pasa. Ese es el audio que les interesa y ese es el audio que han sacado. ¿No hay interés del gobierno en defender, entonces, a Martín Belón del Ocio? Bueno, no ha escuchado mi declaración, ¿no? Tenemos ahí las expresiones, entonces, del ministro de Trabajo, el ministro Freddy Otaro, la quien también ha participado en esta reunión de la bancada de Gana Perú, que se realiza en el segundo piso, parte posterior del Congreso de la República, donde en este preciso momento está haciendo su exposición sobre este caso que lo ha involucrado el propio ministro de Justicia, Daniel Figalo. Vamos a regresar en otro momento más. Continuamos con Estudios Centrales. Adelante. Bien, gracias, Eduardo, por esta información. En cualquier momento vamos a retomar la comunicación desde el Congreso. Un momento de hacer una pausa en la Central de Informaciones.